¡Hey! ¿Qué tratas del diseño? Mi nombre es Alex de AlexTGTutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy te enseñaré cómo crear un efecto de doble exposición en Photoshop. Bien, vamos a trabajar con esta imagen y lo primero que vamos a hacer es quitarle este candado, el cual se lo quito con un solo clic. Le voy a dar control J, por seguridad, siempre me gusta duplicar la capa, que apago el ojito y vamos a trabajar con esta. Me voy a ir a la herramienta de selección rápida y lo que voy a hacer es quitarle este fondo grisáceo, luego vamos a pulir esta parte de acá para extraer el personaje del fondo, entonces simplemente con clic sostenido selecciono la parte gris y ya tengo mi selección hecha. Pero qué pasa cuando tengo esta parte de acá, estos cabellos que yo quiero que estén dentro de mi selección. Entonces lo que voy a hacer es primero que todo le voy a dar control shift y para invertir la selección. Ahora lo que voy a hacer es con la herramienta lazo y con la tecla shift y con clic sostenido voy a integrar el cabello a la selección. Se lo puedo hacer por partes, lo voy a dejar así, voy a incluir estas partes, estos cabellos y ahora voy a dejar la ceja así y ahora en la parte donde está el bigote y la barba. Recuerden hundiendo shift y clic sostenido, añado a la selección. Ahora lo que voy a hacer es, me vengo a selección y aplicar máscara, le doy clic y lo que voy a hacer es, teniendo seleccionada esta herramienta, herramienta pincel para perfeccionar bordes, aquí me vengo en detección de borde, por lo general aparece así, activo esta casilla radio inteligente y lo que voy a hacer es pintar esta parte de acá a fin de que me coja estos pelos de la barba y del cabello. En esta parte de acá, con clic sostenido empiezo a pasar, lo que voy a hacer es, adelantar el vídeo, para que no se haga tan largo. Bien, una vez ya teniendo seleccionado toda esta parte de acá del cabello y de la barba, ahora lo que vamos a hacer es darle clic en OK. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, generar una máscara con esta selección y vamos a quitar este fondo. Entonces aquí me vengo a este icono, donde le doy crear máscara y automáticamente me crea la máscara. Aquí voy a crear una nueva capa, aquí le voy a dar doble clic y voy a generar un color, digamos, por acá. Puede ser este. Le voy a dar ALT suprimir dos veces. Entonces, ¿para qué hago esto? Si ustedes se fijan acá, que hay una especie como de ALO o resplandor, aquí en esta parte no está, pero si yo amplio, aquí está, donde se ve este naranja y aquí se ve un poquitico, digámoslo así, más quemado. Entonces lo que voy a hacer es, con ALT y clic sobre la máscara, voy a entrar en ella, aquí ya tengo panorama más definido de lo que le estaba hablando y con la herramienta de subexponer y sobreexponer, vamos a empezar a darle una mejor forma, a fin de que esto esté en blanco y que esto sea negro. Entonces, voy a pasar, digamos, por acá, voy a reforzar estas partes para que la veamos. Mejor, aquí voy a poner la herramienta subexponer, a fin de quitar, aquí doy clic derecho, selecciono este que sea difuso, vamos en la exposición a bajar un poco y empiezo de alguna manera, una especie de borrado, para que solo esté el negro. Busque, que vuelve activo sobreexponer, aquí pinto esta parte de acá y lo voy a dejar así. Para salirme de este modo, vuelvo y oprimo ALT y le doy clic y regreso a la previsualización en donde estaba. Y le voy a quitar ya este fondo. Bueno, lo voy a dejar, aquí observemos, aquí voy a retirar esta parte de acá. Entonces, selecciono la máscara, con relleno negro y un pincel, lo voy a reducir, empiezo a pintar, aquí en opacidad le pongo 100. Y le quito esas manchitas que se ven, o estas partes de cabello que no quiero que vayan. Voy a adentrarme, lo voy a dejar así. Ahora, voy a apagar este ojo, voy a crear un documento nuevo, le voy a dar CTRL-N para generar un documento nuevo. Y en este caso voy a generar un documento de 1920x1080, con resolución de 300, que esté en RGB y le voy a dar crear. Bien, me vengo aquí a ventana, me devuelvo al documento donde estaba, voy a dar F para generar otra vista. Aquí activo la herramienta mover y lo que voy a hacer es irme al panel capas, con clic sostenido arrastro, a este nuevo documento y suelto. Y lo voy a ubicar por acá, que esté centrado, que apago el ojo del fondo. Si ustedes ven aquí me genera esta especie como de contorno, lo que voy a hacer es con la herramienta pincel, parado en la máscara, selecciono pincel, clic derecho, que sea un pincel duro y hacer que se vea mucho mejor para que nos dé un mejor efecto. Vamos que lo voy a dejar así, apago el ojo del fondo. Y ahora voy a traer, bueno, ahora lo que vamos a hacer es traer el fondo con lo que vamos a trabajar para este personaje. Voy a arrastrar el video a fin de colocarlo en este documento. Una vez teniéndolo, lo voy a ubicar en el centro y le voy a dar Enter. Bien, ahora lo que voy a hacer es copiarle esta máscara a este video. Para ello, simplemente le doy Alt y con clic sostenido, arrastro y también le genero una máscara en la figura de nuestro personaje. Paso seguido, lo que vamos a hacer es duplicar esta capa. Le voy a dar Control-J, duplico, quito esta máscara y le voy a eliminar. Le voy a poner por debajo y ahora a esta máscara le voy a aplicar un blanco y negro. Aquí me vengo al menú Imagen, Ajustes y elijo Blanco y Negro. Aquí no muevo nada y le doy OK. Lo que voy a hacer es aplicarle un desenfoque a este fondo. Para ello me vengo a Filtro, Menú Filtro, Desenfocar, Desenfoque Gaussiano. Aquí le podemos manejar un rango desde 8, voy a manejar hasta 12 puede ser. Yo en mi lugar, con este video, lo voy a dejar en 12.5. Le voy a dar OK. Y si ustedes se fijan, aquí me crea un filtro inteligente en donde puedo encontrar desenfoque gaussiano y el blanco y negro. Si me excedo mucho con el desenfoque, me va a generar este tipo de bordes. Entonces para ello, vamos a utilizar un fondo. Aquí le voy a dar clic. Voy a activar esta capa. Y le voy a dar un color en especial. Aquí le voy a dar doble clic. Voy a introducir este tipo de color. Esta combinación de color. D, 7, T, B, E, 0. Es como una especie de azul clarito. Le voy a dar OK. Ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa. Le voy a dar Control-J. La voy a llevar arriba. Le voy a dar la tecla F. Le voy a generar la vista así. Bantalla completa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Me vengo a los modos. Aquí va a elegir Aclarar. Y aquí le voy a dar una opacidad del 43%. Vamos a ver por acá. Bien. Una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es... Que esa parte de la cara de la oreja se pronuncie más. Para ello, voy a activar esta capa de acá. Y con la herramienta Pincel. Aquí voy a seleccionar. Le voy a dar clic derecho a ampliar un poquitico. Que sea difuso. Vamos por ahí. Le voy a dar Enter. Una opacidad que esté... Por acá mejor. Que esté en 50. Y le voy a enter también. Y empiezo a pintar. Entonces ya me está apareciendo el rostro. Voy a hacer como que la barba aparezca. Aquí en la oreja para que me la defina más. Aquí le voy a dar Control-Z mejor. Voy a reducir un poco. A fin de que se me vea así. Quizás me voy a meter un poquito. Acá cambié el color de relleno. Hundí la X. Y lo voy a dejar por acá. Puede ser. Esta parte del ojo la voy a pronunciar más. Y lo voy a dejar así. Bien. Ahora lo que voy a hacer es... Sobre este video... Le voy a poner un modo de fusión. Se lo voy a poner en Sobre Exponer Color. Ahora lo que voy a hacer es... Darle un poco como de calidez. Para ello lo que voy a hacer es... Venirme acá. Aquí le voy a crear un... Niveles. Que esté por encima de todo. Me voy a ir aquí a RGB. Voy a elegir rojo. Y voy a manejar un rango... Vamos por acá. Aquí en azul. Voy a manejar también esto. Por acá puede ser. Aquí voy a reducir. Y voy a dejar esta tonalidad de color. Voy a... En este color... Voy a subirlo un poco. Y le voy a dar... Color digamos por acá. Voy a dar OK. Y con Alt-Suprimir dos veces... Voy a hacer el relleno. Yo se lo quito. Recuerden que me va a aparecer esta parte de acá. Bien. Ahora lo que voy a hacer es... Adicionarle otro video más a esto. Para ello... Me voy a venir... A la carpeta donde tengo el material de trabajo. Voy a seleccionar este video. Lo voy a arrastrar. Y lo voy a soltar aquí en el documento. Aquí lo voy a centrar. Y le doy a Enter. Esto lo voy a poner... Voy a poner... Por acá. Por acá puede ser. A este también le voy a poner esta misma máscara. Para ello. Entonces con Alt-Arrastro. Aquí voy a invertir la selección con Control-I. Donde le doy clic en la máscara. Con Control-I. Invierto. A esto le voy a poner blanco y negro. Voy a imagen. Ajustes. Blanco y negro. Le voy a dar en OK. Y voy a buscar un modo de fusión. Que se adapte. A lo que yo estoy requiriendo. Vamos. Puede ser esta que de acá. Puede ser esta trama de acá. Para reducir un poco la opacidad. Para que nos dé un efecto más destacado. Bien. Si nosotros quisiéramos dejar esto como imagen. Ya lo podríamos hacer. Venimos al menú archivo. Guardar como. O en guardar. Para guardar el archivo en Photoshop. Pero la idea. Es que esto sea un video. Entonces. Va a venir al menú ventana. Voy a elegir aquí. Línea de tiempo. Le voy a crear línea de tiempo de video. Lo puedo incluso. Subir. Entonces acá tenemos todas las capas. Tenemos acá. Estas son más pequeñas. Digamos que en este caso está del video. Y esta de acá es más grande. Daba que el video dura este tiempo. 15 segundos. Bien. Ahora lo que voy a hacer es ampliarlo. Digamos que yo lo voy a fijar en 6. Voy a ampliar esto de acá. Voy a ampliar también este. Y el fondo de acá. Voy a verificar que todos. Se alineen para que estén en 6. Y esto de acá. Entonces ya lo tengo ampliados. Empezó falta el fondo. Listo. Muy bien. Si yo le doy play. Subir esto. Si yo le doy play. Vamos a tener un resultado así. Aquí lo que voy a hacer es reducir esta parte de acá. Y aquí ya me vengo. Entonces lo voy a exportar. Puedo venirme al menú archivo. Lo voy a exportar como video. Entonces me vengo a exportar. Y aquí le doy interpretar video. Aquí elijo la carpeta. Aquí le voy a dar video. Y le voy a dar aceptar. Aquí le voy a poner video. Doble exposición. Y le doy interpretar. Aquí no mueva absolutamente nada. El formato es HD264. Y el tamaño del documento. Que fue el que creamos. Está muy bien. Aquí también. La frecuencia. Está en 29.9. Me parece bien. Y le voy a dar interpretar. Esta interpretación de video. Va a depender de las prestaciones. Que tenga tu computador. Daba que se pueda hacer más rápido. O más lento. Y si yo quisiera guardarlo en GIF. Me vengo al archivo. Me voy a exportar. Y le voy a guardar para web. Y sigo los pasos. Y así. Tenemos nuestro efecto de doble exposición. Muy bien artistas. Recuerda que puedes proponer los próximos tutoriales. Escribiéndolos en la caja de comentarios. Y si este tutorial te ha gustado. No olvides darle like a este video. Compartirle donde y con quien tú quieras. Suscribirte a mi canal. Y activar la campanita. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!